Tomás Landívar, director de la Escuela Ernesto Sábato, que nos va a estar contando acerca de un encuentro... Bueno, que lo cuente él, a ver. Sí, un encuentro de directores de escuelas universitarias y en ese marco la presentación, señores, de su libro. Bienvenido, Tomás. Gracias, gracias a ustedes por invitarme. ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien. Las Escuelas Secundarias de las Universidades Nacionales Argentinas, Datos y Reflexiones, es el libro que has escrito... Contanos un poco del libro, ¿en cuánto tiempo? Bueno, este es un trabajo que surge un poco por encargo del SIN, que es el Consejo Interuniversitario Nacional, en el año 2014. Y empezamos a hacer un relevamiento, o el PCEBA, en el 2015, Luis S. Soledad, a este trabajo, y bueno, terminamos en el 18, casi 19. Un relevamiento de... Un relevamiento de todas las escuelas. En el país hay 55 escuelas de universidades nacionales. Y alcanzamos a relevar 51. ¿Qué pasaba? Esto es un cartografiado de escuelas, ver quiénes somos, qué características tenemos, y comparar todo ese tipo de características, tales como títulos, formas de ingreso, concurso docente, acceso a los cargos directivos, promoción y repetencia de alumnos, financiamiento, ciudadanía universitaria, una serie de variables... Pero entre las mismas escuelas. Y cuando todas las escuelas, las escuelas tenemos una diversidad muy interesante. Sí, realidad es diferente, desde el Carlos Peregrini hasta... Sí, desde el Montserrat, que tiene 356 años, hasta la que se fundó hace el anteaño pasado, en el litoral, digamos. Digamos, va a ser una gran diversidad, muchos tipos de escuelas, muchos modelos educativos, que de alguna manera están presentes en las universidades. Entonces, bueno, habría que comparar esto, porque no había datos, no había, en el marco de la autonomía universitaria, ahí habría hasta una cierta reserva en mantener ciertos datos. Ah, mira, ¿te costó para eso...? Te costó las pantas, hasta que con el tiempo, bueno, uno se va haciendo... Sobre todo, me imagino, los recursos económicos, que eran datos... No, bueno, eso ya lo conocemos, pero el tema básicamente es que, bueno, uno a partir del conocimiento de los directivos, de compartir muchos espacios y demás, es como que va logrando, de alguna manera, confianza y rompiendo ciertos espacios. A nadie le gusta dar ciertos datos de sus escuelas, desde su estructura curricular hasta las cargas docentes, hasta el ingreso, la cantidad de alumnos que tienen, las cantidades de alumnos que no pueden... Sí, las que admiten repitencia, algunas sí, otras no, algunas que están sobrepasadas por la demanda, otras que no. Hay variables muy complejas, hay una gran diversidad de escuelas, no somos parecidas prácticamente en ninguna. Mirá vos. Lo cual es bastante interesante. Sí. De escuelas que enseñan, como para darte un dato, el latín todavía... Todavía. Sí. Bueno, dicen que enseña a pensar, yo no lo sé. ¿El latín? Sería otra discusión. Sería otra discusión. Bueno, en el Nacional siguen con latín, ¿no? En el Monserrat, en el Nacional de Buenos Aires también sigue, algún otro por San Juan... ¿Y para qué serviría, digamos? Bueno, habría que preguntarle a ellos, sería... Entrar en un debate. Me parece que pasa una cuestión de tradición. Hace escuelas que están en enclaves de ciudades o de barrios en el conurbano con situaciones socioeconómicas al límite, culturales muy complejas, derechos vulnerados todos los que quieran, poblaciones de inmigrantes coexistiendo con otros que no lo son, un nivel de conflictividad muy alto, que son las escuelas por convenio que se hicieron en el 2014, el 6. Es decir, esos son los extremos que tenemos. Te iba a preguntar, Tomás, justamente, un poco lo dijiste vos, ¿no? Antes la educación secundaria relacionada con la universidad, es decir, ir a una escuela universitaria, era una cuestión de jerarquía social, si se quiere. Hoy, por lo que estás diciendo, las realidades son bien diferentes. Habrá quedado alguna que sí, pero otras que más o menos. O no complejo. Es muy complejo. ¿Qué es calidad, primero? No, seguro, seguro. Si calidad es que se preinscriban mil chicos y con un examen de ingreso eliminás 900, me quedo con 100, directamente no tenés que ni formarlos, ya están formados. Claro. Digo, la calidad es lo académico o la calidad es poder retener, incluir y contener pibes que están expulsados de la sociedad argentina. ¿Sí? Como son las escuelas del conurbano. Por eso te lo preguntaba. Son las escuelas del conurbano de las universidades del conurbano. Estas realidades vos las pudiste ver y son bien diferentes. Sí, absolutamente. Sí, ver y además, bueno, he participado en algunos proyectos. Absolutamente. Es decir, trabajar con pibes en la isla Maciel no es lo mismo que trabajar con chicos en el centro de la ciudad de Córdoba, en el Monserrat o en el Nacional de Buenos Aires. O sea, son universos distintos, poblaciones distintas. Lo que la universidad tiene en este sentido es brindar una diversidad de modelos muy interesantes para analizar y debatir. Por eso el libro se llama Datos y Reflexiones. Las reflexiones que yo realizo acá finalmente termino diciendo para qué están las escuelas de las universidades nacionales. ¿Para qué están? Bueno, no sé. Lean el libro. Lean el libro. No lo sé. Ahora tenemos el 41 encuentro de directivos acá en Dandil, que lo hacemos el miércoles y jueves. Vienen de 43 escuelas directivos, son de los 55, que es bastante porque, bueno, iban a venir más, pero la situación económica hizo que varios desistan de la concurrencia. Igual vas a transmitir por streamles. ¡Ah, muy bien! ¡Ah, muy bien! Así que tenemos llegada directa a las escuelas. Y bueno, ahí se van a discutir, entre otros temas, estos. Digo, ¿qué es calidad educativa? Hay que debatirlo fuertemente. Lo que pasa es que hay posiciones de los directivos que no son fáciles de traccionar al interior de las escuelas, con tradiciones y plantas docentes muy históricas que se resisten a los cambios, por un lado. Y hay directivos que orgullosamente son expulsivos. Con contenidos que deberán, digo, también replantearse, porque hay contenidos como que la tecnología ha avanzado en tal forma que hay que incorporar nuevos contenidos, y otros que hay que pensar, decir, ¿esto sirve realmente? ¿O necesitamos que el chico aprenda a pensar, a debatir más que aprender datos y fechas, como hicimos nosotros que hoy no nos sirven para nada? Por ahí son modelos culturales, teórico-ideológicos, discutibles, modelos eurocéntricos, enciclopedistas franceses, que ya hoy no tienen vigencia, ni en Francia. Digo, digamos, nos quedamos con el siglo XIX en muchos esquemas, en otros no, no estoy cuestionando, digamos... Pero está bueno debatir. No, esto es un debate riquísimo porque hay una variedad muy grande. Hagamos una pausa. En el próximo bloque yo le quiero, bueno, que nos cuente un poco del encuentro este de directivos de colegios, de los universitarios. El papel que va a tener el libro en ese encuentro, pues no sé si los directores ya lo habrán leído o no, no creo, pero me imagino que habrá una devolución también. Y la otra que le quiero preguntar es, que cierre con esto, Tomás. A ver, el aprender tanto de otras escuelas universitarias, ¿qué le dejó a él? ¿Qué aprendió él? Que por ahí le abrió la cabeza para decir, bueno, esto podemos hacerlo también acá en Tandil. Seguimos charlando con Tomás Landívar porque nuestra ciudad va a ser sede de un encuentro de directores de escuelas dependientes de universidades, escuelas secundarias dependientes de universidades. Bueno, había quedado independiente las preguntas. Sí, contanos un poquito del encuentro en sí, porque como bien decía, se va a ver una diversidad de directivos de escuelas muy diferentes. Absolutamente. Las temáticas del encuentro surgen un poco, yo ya las venía viendo, porque bueno, hacer el encuentro que ha costado, no fue de, queremos ir a, vengan a Tandil, digamos. Hay muchos que tienen interés en que estas cuestiones se hagan en sus escuelas. Y las temáticas fueron surgiendo a partir del trabajo con este libro, que además tiene una etapa, una segunda parte, que es un trabajo más cualitativo de entrevistas con directivos y demás. Donde uno puede ver las contradicciones en el sentido de directivos que, bueno, te pueden dar su testimonio y concepción sobre calidad educativa, inclusión, innovación, siempre y cuando no lo menciones a él ni a su escuela. Porque es su posición, no la de la escuela. Hay contradicciones muy fuertes en muchas escuelas. Lo que vamos a hacer acá es, todos los paneles van a estar a cargo de directivos que se han especializado en serio en estas cuestiones, que son paneles tales como protocolo contra la violencia de género, que están ahí, digamos, en el tapete. Cuestiones que tienen que ver con calidad educativa, qué es calidad, qué estamos entendiendo por calidad educativa. Carrera docente, que es otro tema que está muy presente hoy. Ingreso y permanencia de alumno, tipos y resultados. O sea, hay escuelas que ingresamos por sorteo, otras por exámenes, otras por situaciones mixtas. Bueno, hay una serie de cuestiones. Ciudadanía universitaria, que es otro tema que está en debate, porque estamos dentro de las universidades, muy pocas con ciudadanía. ¿Qué es eso? ¿Qué es ciudadanía universitaria? Es participar en el Consejo Superior. Ciudadanía plena es con voz y voto, ciudadanía parcial es solo voz. Y es importante que estemos, porque si no nos formamos parte del debate universitario, es lo atinente a las escuelas. Hay otros que hablan por nosotros. Bueno, razón de existencia de las escuelas secundarias. Eso yo me vengo preguntando hace rato, porque bueno, viendo lo que veo, lo que he visto en el país, en las escuelas, digo, ¿para qué está esto? Digo, ¿qué modelo está representando? Y cuál es la utilidad, no en un sentido pragmático, sino en un sentido sociopolítico de esta escuela, en una ciudad, en una sociedad. En una comunidad, claro. En todos estos temas se van a discutir, calidad educativa, bueno, una serie de cuestiones, durante dos días vamos a debatir estos temas. ¿Es fácil hacerse autocrítica? Para mí sí, porque ya tengo la edad de la autocrítica. Digo, uno cuando... No, pero no lo digo... No, no, hay gente que tiene tu misma edad, como decís, bueno, para ser autocrítica. No, no, está bien, pero cuando uno ha hecho cosas buenas y cosas malas, y se ha dado cuenta cuáles son cuáles, como que es fácil. Viendo es cuando uno sabe, bueno, qué es lo que tengo. Y uno puede decir, ¿en qué modelo de escuela estoy? Bueno, estamos en el medio. Estoy en una escuela que no es totalmente innovadora, porque tiene rasgos tradicionales, pero no lo suficientes como para ser tradicional. Tiene otros elementos internos de inclusión y contención que no tienen las tradicionales, por ejemplo. Está clarísimo. Por decir algo. Sí, sí. Pero esto da... La tela de esto es muchísima. Para ir cerrando, la pregunta que quedaba. ¿Qué te ha enseñado esta... A ver, el investigar, el conocer todas o casi todas las escuelas universitarias? ¿Qué, digamos, qué has aprendido vos como persona y que probablemente, bueno, puedas pensar en aplicar cuestiones futuras aquí en Tandil? Yo creo que lo que he aprendido es que la Universidad Argentina tiene un deber muy grande para con la sociedad. Las escuelas se crearon en distintos momentos históricos por distintas razones. Algunas quedaron ancladas en ese momento y en esas razones que ya hoy no existen. Las últimas escuelas creadas se crearon, como las del Conurbano, precisamente para encontrar estrategias pedagógicas para incluir y contenir a los chicos. ¿Sí? Como les decía recién en la pausa, hay escuelas como la de la Isla Maciel, que depende de Avellaneda, de la Universidad de Avellaneda, que lo que... Por ejemplo, la asistencia tiene una asistencia a clase y una asistencia institucional. Hay chicos que van a la escuela y no vienen ni a clase. Bueno, el tema es contenerlo en la escuela y no que estén en el entorno lamentable en el que están. Por lo pronto, desde allí se los puede trabajar con programas no formales, alternativos, y se van incluyendo. Esta es una realidad de nuestro país, que las escuelas de la República Argentina, de universidades, cuando se hicieron, no lo pensaban, no la vieron, porque no estaba esta realidad. Hoy la realidad es otra. Y la universidad ha sabido salir, algunos sectores con esto, y otros se resisten a los cambios. Hay universidades, como les contaba, cuando fue la inclusión de las mujeres en el Colegio Monserrat de Córdoba, el más antiguo de la República Argentina, hasta los profesores estaban en contra y las profesoras mujeres. Las profesoras. Sí, sí, sí. Te lo cuenta el rector actual, digo, que va a estar en el encuentro este. La mayor resistencia está por las propias profesoras a los cambios, porque por ahí, de alguna manera, esos esquemas tradicionales dan un cierto aura de prestigio a los actores que están involucrados, a los chicos, que son los que sanan a decir cosas que no son, y a los profesores, que de alguna manera se erigen en un pedestal que tampoco les corresponde, y que no lo tienen, porque ese mismo profesor se vería ahí y va a dar clase a la Escuela de la Vuelta, que es la provincia de Córdoba, o Santiago del Estero. Bueno, Santiago del Estero no tiene escuela, pero digo, hubo otra provincia. Interesante. Entonces uno aprende mucho de este camino. ¿Cuántos directivos esperan? Y van a estar de 42 escuelas, así que mínimo 42 directivos, 50, que es más o menos el promedio de los encuentros. Un poquitito más, pero ahora varios lamentablemente tuvieron que desistir de venir porque no pueden, no pueden estar. Correcto. Tomás, gracias, felicitaciones por el libro que va a presentar Tomás en ese marco, las escuelas secundarias de universidades nacionales argentinas, datos y reflexiones. Datos y reflexiones es lo que marca este libro interesante y que seguramente va a ser motivo de consulta y de debate en el encuentro, Tomás. Un detalle, el encuentro es cerrado de los directivos. Correcto. Pero en la inauguración, obviamente, 9.30 de la mañana y la presentación del libro se ha abierto. Bien. Son dos lugares compartidos. El día miércoles es en la escuela sábato, 9 y media de la mañana empezamos, la apertura del encuentro y el libro creo que está previsto para las 10 y media u 11. También en la escuela. En la escuela. Y el día jueves lo hacemos en el campus o en la biblioteca central. Perfecto. Gracias, Tomás. Y felicitaciones. Muy amables, gracias a ustedes. Tomás Landívar es el director de la escuela Ernesto Sábato. Él presenta su libro y, bueno, en el marco de este encuentro, 41º encuentro de directores de escuelas universitarias.